Otra entrevista sumamente interesante, hablamos de medicina, de servicios en salud y sobre todo con una figura que hoy nos honra con su presencia, el Dr. José Alfredo Alfaro Pla, director del hospital Dr. Vinicio Calventi, un hospital que sale mucho en los medios. Usted es médico oftalmólogo. Usted es muy propio, usted, como para ese hospital. Yo soy de allá los alcanes y sé la candela que es el Calventi. ¿Qué está pasando? ¿Usted, amigo de Cristian, porque ya él entró suave con usted ahí? No, yo le hago... No, no, pasa que vino el programa así, pero allá es con té y con pantalocitos. Como que me parece, qué sé yo... No me lo intimide. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien. Qué bueno. Primero, cuéntenos un poco del Calventi. Y mire, que no le doy el nombre completo porque ya la gente lo conoce así, el hospital del Calventi. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo está su funcionabilidad? La cantidad de personas, los servicios que se están dando. Partimos de ahí. Bien. Así como te acabo de decir, en el hospital que en las últimas semanas ha sido mucho tema la prensa televisiva y radial. Este es mi primer trimestre como director del hospital y he ido a recuperar y hoy día yo lo que estoy promoviendo lo que es y va a ser el nuevo Calventi. Ajá, el nuevo Calventi. Sí, es un hospital que ha estado lleno de... Hay unas imágenes para que vean. Sí, la estamos viendo. Para que la población primero entienda, la población de nuestro hospital, de nuestros alrededores, que es una comunidad extremadamente grande, cerca de un millón de habitantes que circulan. Y no solamente los alcaldes, sino el hospital recibe pacientes de toda el área e inclusive de ciudades bastante grandes como Barahona. Y estamos reorganizando. Ese hospital hemos ido recuperando áreas, algunas que ven en las imágenes, que estaban infuncionales, estaban a medio talle, es la palabra quizás, y reaperturando servicios que no existían. Bueno, mañana, mañana yo estoy esperando la instalación de un tomógrafo que no teníamos hace años, que va a ser de una utilidad inmensa para los servicios diagnósticos. No había tomógrafo anteriormente. Había hace muchos años y se había deteriorado. ¿Hace cuánto? ¿Añado? Había más de 10 años sin tomógrafo. Sin tomógrafo. Sin tomógrafo. Doctor, usted habla del Calventi, habla de la entrada prácticamente del CIBAO en términos hospitalarios a la ciudad. Pero también habla de los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja, que son kilómetro 14, que son zonas colindantes, que, bueno, básicamente se refugian ahí en muchas de sus necesidades. ¿Cuáles son las principales dolencias que llegan a ese hospital? Y si en alguna medida también se ha evaluado la posibilidad de que se genere ahí una especie de zona de la salud, como hay en Santo Domingo Norte, con el NEI, con el pediátrico Mendoza y otros más que hay. Ok, hay mucho terreno en los alrededores que incluso pertenecen al Estado, en los alrededores del Calventi. El Calventi es un hospital polivalente que ahí nos llega y se refiere de todo. Por ejemplo, el sistema 911 nos lleva a diarios centenares de casos. ¿Diarios? A veces tenemos tres y cuatro ambulancias en fila para llevarnos a un paciente del área, como te acabo de decir, de la zona, la zona periférica e inclusive muchas veces de la ciudad. Si usted recibe desde un pequeño trauma hasta una zona que tenemos allí, el materno infantil, donde usted tiene ahí una maternidad. pediátrico también, es decir, de la un servicio desde adultos, embarazadas, niños, geriátricos, de todo. Y como usted dice, bueno, ya abarca una zona bastante amplia. Y quizás el Calventi en un futuro se quede ya, se está quedando pequeño para la cantidad de flujo de casos que tenemos allí. ¿Ustedes tienen ese proceso algo pensado? ¿Han conversado con el director del SNS o el ministro? No, primero estamos recuperando áreas que estaban infrautilizadas para luego un futuro tener ese proyecto. ¿El Calventi autogestión? Sí. Ok. Mire algo, yo he tenido pacientes que se han recluido, se han sido recluidos allá en el Calventi. Algunos me han manifestado buenas atenciones. Sin embargo, hay otros que critican la forma, se podría decir, infuncional del Calventi. Usted acaba de decir que encontró un hospital deteriorado. Me gustaría saber si usted, ¿qué otros problemas usted encontró? Se encontró déficit económico. Eso es importante porque muchas gestiones han sido criticadas que muchos directores han ido ahí y es para enriquecerse, para lucrarse. Por eso la pregunta es el tema de la autogestión, que es básicamente un modelo que se ha utilizado en muchos hospitales. Venga, hay dos temas. El primero, esta gestión, lo primero que haya puesto, como punto claro, en la parte médica es la humanización del servicio. El que llegue por esa emergencia, sea quien sea, debe ser atendido de iguales condiciones y de igual trato. Yo digo que nosotros no somos, como a veces pongo el ejemplo, la Cleveland Clinic en Estados Unidos, que tiene de todo. Tenemos limitaciones. Ahora, estamos enfrentando esas limitaciones. Como le acabo de decir, yo mañana voy a tener un tomógrafo. Estamos rehabilitando un laboratorio, imágenes. Estamos abriendo la semana que viene una consulta de embarazos en adolescentes. Estamos avanzando. Un hospital nunca se termina de hacer proyectos a diario de lo que usted recibe. En la otra parte, que usted acaba de decir, del enriquecimiento de los, quizás, de muchas personas, el hospital tiene, o yo creo que se ve, una deuda cuantiosa de años que se han ido acumulando. ¿De cuánto? ¿Se puede decir? Sí, sobre los 600 y pico de millones de pesos. Y eso se ha hablado mucho en los últimos ocho días. Ustedes lo utilizaron hasta para hacer campañas políticas. Bueno, yo creo que ha habido un conjunto de muchas, muchas administraciones que han ido acumulando y no han ido enfrentando ese tema financiero. La labor de nosotros es transparentar toda la dirección, todos los procesos, aumentar la recaudación, la producción, para ir, obviamente, poco a poco enfrentando esas cuantiosas deudas. Y ir adquiriendo equipos, medios diagnósticos para ofrecer mejor servicio y obtener la producción. Pero toma un tiempo. Claro. El doctor Lama, nuestro director ejecutivo del Servicio de la Zona de Salud, ha estado muy claro en cuanto a lo que quiere, nos ha dado toda la colaboración, nos ha ayudado, me ha dado a mí la confianza de dirigir un hospital, como ya me dice aquí la señorita, tan polémico durante muchos años, con muchos conflictos. Estamos ahí socializando con la comunidad, que es bastante enérgica. Total. Yo creo que eso es el punto más fuerte. Usted tiene una población. Usted no se imagina. No, es que me imagino, es que me imagino. Pero usted mencionó al doctor Mario Lama y en esa tesitura venía la próxima pregunta, porque todavía en el imaginario de ciertos niveles de nuestra sociedad se entiende de que los hospitales públicos no tienen todos los insumos que se requieren, que si la gasa, que si la canción de Juan Luis Guerra, el suero fue utilizado para endulzar el café, que el estetoscopio, usted me está diciendo que no teníamos tomógrafo desde hace 10 años, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación en el caso del Calventi, porque no podemos generalizar con todos los hospitales públicos, lo tenemos esa usted aquí. ¿Cuál es la situación con los insumos, tanto los equipos como los gastables diariamente? ¿Hay inyecciones, renguilla, hay medicamentos? ¿El que va con una herida, se cose? ¿Están los clavos para...? Por supuesto. ¿Por supuesto? Claro. Fíjese... Antes de que usted responda, déjeme hacerle un paréntesis de algo que pasó en este programa hace cuatro años, con el que era el señor Soto, director del... ¿Fran Soto? No, Fran Soto, el que era el director del Herrera. De Marcelino Vélez. De Marcelino Vélez. En un programa aquí, en este canal, nos dijo que todo eso estaba resuelto y que no se cobraba por la atención a personas con escasos recursos que no tuvieran. Una semana después de la entrevista, me llama una señora de Herrera, que yo soy de ahí, y tienen a su hijo parado después de un accidente en un motor, que no lo operan si no deposita tanto, en un hospital público. Y después que, cuando lo llamo, el señor Soto dijo que era que había que pagar de alguna forma. Después que dijo que todo estaba resuelto. Ahora sí, respóndame. Que tenga cuidado, director. No, 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 porque él va a responder lo que es su realidad. Son varios puntos, usted ve cómo lo organizó. Sí, claro. Primero, mire, el día atrás tuve una gran visita, y ¿cuál fue su sorpresa? Necesitamos, como usted vio allí, en el video, una serie de instalaciones que tenemos allí, y una de sus respuestas fue, ¿cuál es la diferencia en estas instalaciones, de este hospital, de un centro médico privado de la calle, el más caro de aquí? Dice, quizás en algunos aspectos, la hostelería de una habitación. Después, el personal médico es el mismo. Quizás yo allí no le puedo ofertar un Netflix en una habitación. Esa es la diferencia. Pero los servicios, por ejemplo, nuestro intensivo, no tiene nada que envidiarle. Al de Sedimac. Al de Sedimac, bueno, perfecto. Y la sala quirúrgica que ahí vieron, una sala neonatal que vamos a inaugurar en dos semanas, que aquí, en la ciudad, pocas clínicas privadas la tienen. Lo que pasa, no valoramos porque pensamos, ah, los alcarrizos, el calventi. Está en una zona periférica, polémica, con mucha distorsión social. No, eso no es así. En cuanto a los insumos, existen insumos de todo. Hay insumos. Hay insumos de todo. Si ahora necesitan gasas, todo tipo de... Gasas, hay. Jeringas, todo el sitio. No tienen que salir a comprar, lo dije. No, que no... No, o mandar a la gente. Bueno, el suministro es un continuo uso de madera estable. Pero quien les habla, reactivó la farmacia, hay una persona indicada que va punto por punto a ver los medicamentos que hacen falta. Porque un hospital usted tiene innumerables cantidades de medicamentos a utilizar y de insumos. Pero hay una planificación que se hace con el Servicio Nacional de Salud. Sí, pero tienen, pero hay algunos medicamentos que son quizás con más, quizás, estrictos. Y en cuanto al punto ese, que es el punto más álgico que hay allí, de que se le cobra a no el paciente. Muchos de ellos ingresan con su QNARS, ya sea, llámese SENASA o una privada, pero la gran mayoría, yo diría que el 95% de esos casos que se atienden, muchas veces lo que llama usted el copago, no hay diferencia, no tienen con qué pagarla. Y hay otro grupo gigante, pero gigante, que va, se le da el servicio, y al momento que vayan a facturar, tampoco tienen con qué pagarla. ¿Y qué se hace? ¿Por qué es un hospital público? Se le da el servicio gratuito. Sí. Allá gratuito. Allá en el Calventi el servicio gratuito. Bueno, le digo, Pérez, gratuito al que no tiene que pagar. O por lo menos, en caso de algunos, si hay una cuenta, una diferencia, por decir, de 10 mil pesos, y dicen, mire, yo tengo 5 mil, pues, se negocia. Y a veces se hace lo que llaman, que es un, entre comillas, un acuerdo de pago que nunca se cumple. Sí es público. Sí es público. Y un punto, la cantidad de casos que allí se atienden, de extranjeros. Cuando hablo de extranjeros, no solamente me refiero a ciudadanos haitianos, que es la mayoría. La semana pasada yo tuve allí dos chicas venezolanas dando allí, dando a luz, y una chica colombiana. Es decir, usted va a decir, ¿cómo? Hasta yo me extrañé y tenían su seguro y paró su diferencia, que es mínima. Pero si es público. Pero es público de autogestión. De autogestión. Entonces, hay que pagar algo. Tiene, tiene, pero es correcta esa vocación y sobre todo en la zona donde está. Sí, sí, se paga. Se paga, pero poca cosa. Poca cosa. Pero mire, el 70% de ese paciente que se atiende a la emergencia, que usted lo, la gran mayoría no paga nada, y no se retiene, que quede claro aquí en este medio. No se retiene. No, 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 allá no se retiene a nadie. Usted no puede salir de aquí, hasta que no termine. Porque recientemente incluso hubo un caso, que aprovecho la oportunidad para que usted hable sobre el tema, de una familia que denunciaba que había retenido el cadáver de su familiar, que no se había apagado. Ahí voy. Mire, uno de los puntos de que yo llegué allí es ese. Esa era una polémica que existía allí. Una especie de, de siempre de, vamos a llamarlo, de búsqueda de, de, en los, con los pacientes de morgue y entrega de acta de defunción. Allí hoy día la seguridad es que tiene el control de eso y a mí se me, se me informa de que haya un deceso. Y hay, quiero que esté claro aquí en este medio televisivo, solamente allí se puede retener un cadáver cuando son heridas de armas de fuego, heridas de armas blancas, que tienen que ver el inacid a llevar el cadáver. Entonces la población allí, como usted me dio ahorita, es bastante inquieta, es la palabra que es inquieta. Entienden que usted tiene que entregarle, como dice yo, déjame mi muerto. Sí. Entonces es el inacid que tiene que dar. Pero que quede claro que la dirección de ese hospital en ningún momento retiene un cadáver por falta de pago. El caso que usted me comentó hace un momentito. Yo mismo, por eso, hasta me reí, cooperé con la señora de ese fallecido, que fue una muerte en su casa y que supuestamente el inacid debía haber ido. Después el inacid me llamó, que estaba con muchísimos problemas, que como era un paciente conocido, de obesidad, de cardiópata, pues que le dieran el acta de defunción. Lo que pasa, y vamos ahora, es el tema, señorita, que el hospital da el servicio, le da su acta de defunción, pero hasta ahí terminamos. Ahora, ¿cuál es el proceso siguiente? ¿Ambulancia? No, eso no es menos. Los gastos funerarios, los gastos de un ataúd, que muchas veces se les coge de sorpresa y ellos no lo tienen. Nosotros no tenemos un servicio de funeraria. No, pero tampoco le corresponde, porque ya eso escapa a un hospital. Pero ahí es que viene, que el cadáver está ahí cuatro, cinco, seis horas, no es culpa de nosotros. Y el día atrás también, quiero que quede claro aquí, que hay una campañita en la zona, como se dice, tan inquieta, de descrédito y desinformación. Yo mañana tengo una reunión con 50 comunitarios para poner las cosas claras, porque hay una de descrédito, se llaman que tienen un cadáver, que está detenido, lo tiran por la prensa, Ustedes a veces le dan cabida y cuando usted va al amor, que yo pregunto, no hay cadáver. Mentira. ¿Y qué pasa? Bueno, para hacerle daño quizás a la gestión. Doctor, hace un tiempo en el Calvén, tuvo un caso muy mediático, donde se robaron a un niño. Eso involucró a varios de los empleados y personas de afuera, incluso sometidas a la justicia. ¿Cuál, qué medidas están tomando ustedes con todo esto en la actualidad? Bueno, si pasó, yo me conozco de ese caso, pero ahí hay un control ya hoy día de la parte de materia infantil muy estricta. La Junta Central Electoral tiene una oficina dentro del Calvén para regularizar todos los nacimientos. La seguridad del hospital hoy día está muy al tanto y cooperando con la parte médica y yo no digo que puede pasar, pero ahora mismo es muy difícil que pase. Mire, yo voy a comprometerme a ir pronto. ¿Usted tiene banco de sangre allá en el Calvén? Sí. Voy a ir a conocerlo, voy a ver si usted me invita acá a conocer por allá. Con mucho gusto y de un recorrido. Una de las cosas que le iba a comentar, si uno de los quizás ya hoy día hemos hecho una amistad, fue uno de los críticos más grandes de la zona, hace como tres semanas atrás y salió en la prensa y todo, y le dieron promoción hablando de las cosas del Calvén y de la dirección. Y luego fue con una comisión y yo primero le pregunté, ¿tú tienes fundamento de lo que estás hablando? Contenido. Entonces, demuéstramelo. Y caminamos al hospital. Y le enseñé a zonas que la comunidad desconocía qué tenían allá adentro. Zonas, vamos a decir, de alta tecnología, muy bien, y ellos se quedaron con la boca abierta. Vamos a ir al Calvén y a conocerlo. Gracias al doctor, médico oftalmólogo, doctor José Alfredo Alfaro Pla, director del hospital, doctor Vinicio Calventi, que ha estado con nosotros a ustedes. Les damos las gracias por la sintonía de estas dos horas. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana a partir de las seis. Recuerde hacer siempre el bien. Haga el bien, que el bien paga. Indiscriminadamente haga el bien, porque el mal, el mal cobra. Hasta luego. Buen fin de semana para los que no nos vemos hasta el lunes. Gracias. Gracias.